Pues ahí está la invitación para que mañana se participe de esta peregrinación de la historia de los dones por trayecto de la cruz del Padre Alparo a San Miguel de Allende. Y bueno, pues hay que participar. Sí, 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 están todos invitados. Déjame felicitar a Mastor Vilargas y su grupo por haber colocado el altar de Piernas de Dolores. Muy hermoso, la verdad. Y el hermoso realmente se quedó muy humilde, casi muy bueno. Perdón que soltaron algunas cosas, lo olvidé yo, pero, disculpan, pero quedó muy bueno. Mucha gente lo vino a mirar, aunque muchos dijeron que Cristo no va del cuerpo, pero bueno, felicidades, creo que esas costumbres de ustedes, que son parte de una asociación, los que habrá que conservarlas. Sí, eso es lo que tratamos. Gracias, Mastor Vilargas, con esta invitación, hoy en Santa Ana, en la misa, es a las 3 de la tarde. A ver, te la notamos, misa a las 3 de la tarde, el día de hoy, en el Templo de Santa Ana, ahí en la calle. Gracias, Mastor Vilargas, con esta invitación, quédense con nosotros, las 9 de la mañana, en un minuto. Hola, mi amor, ¿qué tal si mientras ves el partido de fútbol con Carlos en la cafetería, voy a mi clase de spinning, después me paso a filarte, acabando te espero en el gimnasio para nuestra rutina del día, y para terminar, nos vamos a la asberca. ¿Qué te parece la idea? Todo para ti y tu comida, en un mismo lugar, por solo un precio, Club Deportivo y Social, Piedras del Sol, 15, 2, 6, 1, 8, 2, a 2 minutos de Plaza La Lucienaga. Todo lo que necesitas para disfrutar estas vacaciones está en la comer. Aprovecha los 100 pesos que te regalamos por cada 500 de compra en todos los vinos de mesa y coolers. Sí, por cada 500 pesos de compra en todos los vinos de mesa y coolers te regalamos 100, para que tú pagues menos. Tú, vas al súper, van a comer. Hasta el fin, 5. Procente a tu familia o traje bien. Mantén limpios, patios y azoteas. Evita acumular agua de lluvia en llantas o botes. Si ya no los utilizas, tíralos. Lava con jabón y cepillo, cubetas, filetas, cisternas y floreos donde almacenas agua. Evita la reproducción del mosco transmisor. Secretaría de Salud. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado. Viñetas saniguelenses de Franco Barajas de Cerro. Un viernes santo en San Miguel el Grande. Un viernes santo en San Miguel el Grande. ¿Esto qué es, Oiga? Arenilla. ¿Para qué le sirve al azulejo? Para que no se peguen. Ah, ok. Haga de cuenta que aquí anda tengo el montón. Ah, se pegan cuando los pone juntos. Quedaba custodiado por los manos que arrastraran sales y cubríanse con los malos enfrutados. Los mansos ingritos dañían melancólicamente y cercaban el abocenillo, dañando a los agudos y a cabales monótonos y a compasados. Mediando la mañana dramatizabase el pasaje del pretorio Con sus piratos lavabase las manos y era condenado a muerte cariño Aremolinabase la muchedumbre y enseguida la doliente procesión Instituida por el padre Alvaro salía de la Santa Escuela para terminar en el oratorio Con ceremonia de la muerte de los padres de los padres